El himno nacional colombiano Bueno, acá estoy utilizando una grabación vieja del himno nacional colombiano y que estoy mezclando con otros sonidos que vienen de los años 80. Aquí estoy utilizando un fragmento de un noticiero en donde se relata la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Soy Daniel Alvarado Bonilla, compositor colombiano. Este año estoy en la casa de Velázquez haciendo una composición musical. Una pieza para dos voces femeninas, sexteto de cuerdas y electrónica, cuyo título es Vestigios. En esta pieza quiero hablar sobre la historia de Colombia, sobre el conflicto armado colombiano, enfocándome en los años 80 y en los años 90. El corazón de Colombia ha sido tomado. La secuencia es un anticipo de este horrendo hecho que veremos más adelante en todos sus detalles. Para ello me inspiro de textos de una poetisa colombiana, María Mercedes Carranza, y en particular de un poemario que se llama El canto de las moscas. Mi pieza se va a articular alrededor de estos textos y el canto, la parte vocal, va a utilizar esos textos como un material principal. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo, en esta casa todos estamos enterrados vivos. En esta pieza también quiero abordar la noción de vestigios, desde un punto de vista sonoro y musical. ¿Qué son estos vestigios o ruinas musicales? Para mí son los sonidos que pueden retratar los acontecimientos de esa época, que fue una época muy violenta en la historia de mi país, y que son sonidos que muy seguramente yo escuché también siendo niño y que hacen parte de mi imaginario infantil. Así que he recolectado muchos sonidos de archivo que vienen de noticieros, de programas de radio, y que contienen las voces de personajes históricos, de personajes políticos, de víctimas. Ha sido un día triste para el país, a esta hora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y presumiblemente seis magistrados de la Corte son rehénes del grupo guerrillero M19 en el Palacio de Justicia. Y también incorporo músicas que tienen un carácter patriótico, como por ejemplo el himno nacional colombiano, que en un momento dado de mi pieza cuestiono, distorsiono y en cierta medida destruyo. También utilizo fragmentos de músicas que vienen del folclore colombiano, pero que no utilizo como citaciones, sino también como elementos externos y que yo también cuestiono en mi música. Entonces todos estos elementos van a ser parte de la electrónica que va a interactuar y en cierta medida dialogar con las voces y con los instrumentos que van a ser interpretados en directo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.